El lujo es algo que no entiende de épocas ni de culturas, ya que no importa de qué país seas o qué creencias tengas, todos soñamos con vivir en una mansión de lujo donde podamos tener todas las comodidades que deseamos al alcance de nuestra mano. Sin embargo, esto es algo que solo pueden tener los multimillonarios, que gastan cientos de millones de dólares en residencias de lujo con cientos de habitaciones que quizás nunca lleguen a utilizar. Algunas de estas mansiones fueron construidas hace cientos de años, por lo que su valor se debe a su antigüedad, mientras que otras son muy actuales, diseñadas específicamente para cumplir con los deseos del empresario que la haya pagado. En este top te mostraré las casas privadas más increíbles y caras de la historia, que te harán desear tener la misma vida que sus propietarios. Lonsdalate State. Con magníficas vistas a los Alpes suizos, esta casa de siete niveles es un espectacular hogar de vacaciones para aquellos que se pueden dar el lujo de pagarla. Construida en una montaña del Valle Engadin, en total la mansión tiene 4.000 metros cuadrados de terreno y está decorada con mucha elegancia, con alfombras de piel de zorro, decoraciones de oro y hasta un baño principal construido con onice blanco. Está equipada con tres chimeneas especiales para las noches frías de invierno que hay en la montaña y una inmensa escalera de cristal que conduce a cinco dormitorios y varias habitaciones de entretenimiento que incluyen una gran pista de baile. Además cuenta con una bodega gigante en el sótano, especial para los días de celebración. Según su dueño, esta casa está valuada en 180 millones de dólares. Molokai Ranch. Este es un rancho de casi 5.000 metros cuadrados de terreno ubicado en la isla Molokai de Hawái. Puede ser una muy buena adquisición comprar esta casa, sobre todo porque se encuentra muy cerca de los arrecifes costeros más increíbles de la isla, por lo que podrás ir de buceo las veces que tú quieras. Dispone de dos campos de golf, un pequeño hotel para turistas o invitados y 30 kilómetros de costa, playas y bosques. Este lugar es tan atractivo que el mismísimo Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, estuvo a punto de comprarla por 260 millones de dólares, pero no vio rentable gastar tanto dinero en algo que solo iba a usar para sus vacaciones, por lo que todavía se encuentra a la venta esperando a algún millonario que quiera vivir en ese lugar. Odeon Tower Sky Penthouse. Se trata de un ático de cinco pisos ubicado en lo alto de uno de los rascacielos más llamativos de la costa mediterránea, el Odeon Tower, que fue construido entre 2009 y 2016. Diseñado por los arquitectos más famosos de Europa, el lugar se ha convertido en un referente de lujo en Mónaco y uno de los lugares más caros en los que vivir. La torre de paredes de vidrio, además de tener este magnífico y único ático, está formada por 60 apartamentos, todos ellos con una vista al mar de casi 360 grados. El ático cuenta con cinco dormitorios y cinco baños, una cocina múltiple y áreas de descanso al aire libre. Algo que llama la atención a los visitantes es un tobogán de agua que transporta a los invitados desde una pista de baile revestido de vidrio hasta una piscina con vistas al mar, algo ideal para organizar fiestas privadas. Chartwell Con un total de 15 dormitorios y 18 baños, esta villa revestida de piedra caliza está inspirada en la arquitectura francesa del siglo XVIII y se ha convertido en una de las más caras y lujosas de todo Estados Unidos. El terreno tiene más de 41.000 metros cuadrados, con impresionantes jardines y vistas panorámicas, además de una vivienda que fue construida en 1933. En su interior se puede destacar desde un salón de baile hasta una casa de huéspedes de gran tamaño, con una bodega de última generación. En 1960 se utilizó para la grabación de películas y series de televisión. Su último propietario, el ejecutivo Jerry Parenchio, dotó la propiedad también con canchas de tenis y una piscina, elevando su precio a 200 millones de dólares. Saint Jean Capfarrat La villa Le Cedrés, construida en el año 1830, se ha puesto a la venta luego de muchos años siendo ocupada por un empresario ruso. Situada en la costa azul entre Niza y Mónaco, esta pequeña y costera localidad muestra la rica arquitectura de la zona y resulta muy atractiva para aquellos compradores con dinero suficiente para permitirse comprarla. La mansión ocupa una superficie de 1.700 kilómetros cuadrados y alberga un total de 14 habitaciones. Esta casa fue adquirida por el rey belga Leopoldo II en el año 1904, quien quedó fascinado con sus techos altos y una biblioteca con paneles de madera que alberga más de 3.000 libros sobre flora y naturaleza. Esto le dio un valor histórico muy grande. Si quieres comprarla, debes tener 410 millones de dólares, por lo que sería mejor que empieces a ahorrar. Palacio de la Burbuja. La casa que perteneció al diseñador de moda Pierre Gardin con visitas a la bahía de Cannes, al sur de Francia, se ha vendido por un total de 510 millones de dólares. Se trata de una propiedad de 1.200 metros cuadrados con un total de 10 habitaciones, siete cuartos de baño y varias estancias de descanso para que puedas relajarte luego de un día agitado. La construcción tiene un aspecto raro y futurista, con muchas formas circulares, techos inclinados y sin ángulos rectos. En el exterior, una piscina frente al mar, dos estanques de agua y un anfiteatro con 500 asientos para que invites a quien tú quieras. Mansión en Hong Kong. Este sitio fue construido en 1991 y es una villa familiar de cuatro dormitorios y cuatro cuartos de baño valorada en más de 440 millones de dólares. Se encuentra en una zona privilegiada llamada The Peak, donde abundan los edificios de empresarios multimillonarios que generalmente cuentan con varios pisos de altura. Está completamente rodeada por un bosque, por lo que vivir en este lugar te asegura tranquilidad y privacidad, fuera de todo el ruido que hay en las ciudades. Cada año, sus dueños realizan tours privados por la residencia, por lo que los más curiosos han llegado a pagar más de 500 dólares por ver su interior. Kensington Palace Gardens. Lakshmi Mittal, un multimillonario indio, pasó de la pequeña aldea sin electricidad en la que creció a vivir en una mansión de Kensington Palace, que compró por 94 millones de euros al ex jefe de Fórmula 1, Bernie Ecclestone, todo gracias a la venta de acero. La residencia, a la que muchos llaman el Taj Mittal, está decorada con mármol indio. Tiene 12 habitaciones, baños turcos, un garage enorme para 20 coches y más de 60 cámaras de vigilancia. Según los medios, Mittal cuenta con más de 11 billones de dólares, por lo que puede darse el lujo de comprarse otras 30 mansiones como esta. 1 Hyde Park Penthouse. Rinak Admetov, además de ser el dueño de la lujosa residencia en One Hyde Park, es el propietario del equipo de fútbol ucraniano Shakhtar Donetsk. Desde el año 1995, con más de 18 mil millones de euros, varias centrales eléctricas y medios de comunicación en su poder, el empresario ocupa el puesto 20 entre las personas más ricas del mundo. La seguridad de este apartamento es extrema y eso hace que mucha gente piense que allí guarda sus riquezas. La vivienda cuenta con salas de pánico donde te puedes encerrar a salvo de un posible ataque, vidrios a prueba de balas y un personal de seguridad entrenado por el ejército británico, por lo que entrar aquí sin autorización es prácticamente imposible. Fish House. La Ucala Island Resort es un lugar de escondite tropical perfecto para tus vacaciones en las islas Fiji. Es famosa por sus playas desiertas rodeadas de montañas volcánicas y plantaciones de coco. El complejo cuenta con una piscina increíblemente transparente de 25 metros, construida sobre una laguna tropical artificial de 2.000 metros cuadrados y rodeada de palmeras. Esta piscina presenta un lugar perfecto para tomar fotos increíbles, además de disfrutar de la lujosa suite de 5 estrellas. Este complejo ha sido destino de muchas celebridades, ya que la isla solo es accesible en un jet privado que puede llegar a costar cerca de 15.000 dólares. Como has podido ver a lo largo de este video, los multimillonarios siempre se aseguran de tener la casa más grande y cómoda posible, ya que pueden permitirse gastar cientos de millones de dólares en ella. Esto les permite tener una vida de lujo con todas las comodidades que cualquiera de nosotros desea. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.